Hoy hemos hecho el sorteo extraordinario de la Casa del Niño y hemos también mantenido un encuentro de convivencia, una jornada de convivencia con los 12 vendedores que tradicionalmente dan la suerte y acercan también el sorteo a todos los cartageneros. Es un día en el que agradecemos su trabajo en un año muy complicado y sobre todo también reconocemos el apoyo, la solidaridad de todos los cartageneros que siguen confiando en la Casa del Niño desde hace más de 100 años, que se dice pronto, pero una gran labor social la que se realiza. No nos olvidemos que ellos consiguen un empleo y consiguen una oportunidad gracias a la Casa del Niño y aquí somos como una gran familia, así que les hemos deseado también la Navidad, la feliz Navidad y ojalá que el próximo 2021 les traiga mucha ilusión y mucha esperanza. El trabajo empieza a las 7 de la mañana, me voy a José María Lapuerta que es mi zona de venta y allí primero busco a los trabajadores que se van a trabajar y empiezo a venderles. Después a las 9 por ahí, pues la gente mayor que sale a la compra, pues lo ofrezco y me compra y luego si alguna señora no puede caer la bolsa, pues yo le ayudo y entonces la mujer te agradece comprando y eso. Mi trabajo me gusta mucho porque aparte de vender, ayudo lo que puedo a las personas y la gente es muy agradecida y mi trabajo me gusta mucho.